Hola, soy Miss Mercado. Hoy le voy a leer un libro nuevo llamado Fearless Trailblazers, Pioneros Audaces. 11 latinos que hicieron historia en Estados Unidos. 11 latinos who made U.S. history. Escrito por Naive Reynoso, ilustrado por Joan Leal. Y vamos a comenzar. Fearless Trailblazers, Pioneros Audaces, 11 latinos who made U.S. history. 11 latinos que hicieron historia en Estados Unidos. Vamos a ver. Mmm, aquí hay uno de ellos. ¿Cuál será él? José Hernández. Cuando era niño, José Hernández soñaba al espacio volar. Pero primero trabajó en el campo, mudándose de lugar en lugar. Estudió ingeniería, matemática y ciencia, porque tenía claro su destino. Lo que le sirvió mucho para convertirse en astronauta y forrar su propio camino. Con trabajo y persistencia, su sueño de la infancia se hizo realidad. Viajó en un transbordador espacial gracias a su tenacidad. José Hernández. Vamos a colocar esto un poquito de acá. Nada, tenemos a Lin Manuel Miranda. Lin Manuel Miranda es un compositor, dramaturgo y productor que resalta en los escenarios. Hace musicales que nos educan y divierten, como en The Heights y Hamilton, que son verdaderamente extraordinarios. También es rapero, letrista, actor y cantante. Tiene múltiples talentos. Es una estrella brillante. Ha ganado varios premios y la gente lo aclama. Incluso tiene una estrella en el Paseo de la Fama. El próximo es Albert Baez, científico e inventor. ¿Sabes las ilustraciones? Mira qué bonita. Resaltan. Albert Baez se mudó a Estados Unidos a los dos años, pero es mexicano de nacimiento. Siempre amó las matemáticas y la física e hizo un gran descubrimiento. Inventó un microscopio que los científicos todavía usan hoy en día. Ayudan a examinar las células vivas con un potente radiografía. Así, que si te gusta la ciencia y deseas ser inventor, tú eres inteligente, piensa en grande y muestra tu esplendor. Albert Baez Vamos a seguir con nuestro próximo pionero audaz. ¡Uh! Me encanta el béisbol. Fernando Valenzuela. Fernando Valenzuela fue uno de los mejores lanzadores de su generación. En sus 10 años con los Dodgers cautivó toda la nación. Su apodo era el toro y tenía fans en todo el mundo. Cada vez que subía al montículo, su éxito era rotundo. Fernando Valenzuela ganó el premio Saiyong y fue novato del año. Un hecho admirable. Fue un campeón de la serie mundial y tuvo una carrera impecable. ¿Sabes lo que quiere decir impecable? Impecable quiere decir perfecto. Yo lo vi jugar muchas veces. Este próximo es bárbaro. Carlos Santana. A los 5 años tocaba el violín y a los 8 la guitarra. Su talento lo llevaría muy lejos. Él es Carlos Santana. Incluso hace cantar la guitarra. Su talento es divino. Fusiona jazz, rock y ritmos afro-cubanos con una mezcla de sonidos latinos. También es humanista y ayuda a los necesitados. Es una superestrella que da la mano a los menos afortunados. César Chávez. César Chávez fue un líder sindical que hizo de los derechos civiles su vocación. Un campeón de los trabajadores agrícolas que entendió su difícil situación. En defensa de los demás, su compasión alcanzó nuevas alturas. Hasta el día de hoy, su mensaje resuena, empodera y une. Sigue siendo una gran figura. Es verdadero héroe estadounidense que será recordado generación tras generación. Su legado es importante y forma parte de la historia de nuestra nación. César Chávez. Y se recuerdan que mis mercados siempre le dicen, sí se puede. Bueno, de aquí es que lo saco. Ese es el refrán que sí se puede. Y estoy más que seguro que Mr. Williams se lo dice a su clase también. El próximo pionero es Oscar de la Renta. Estoy curioso. Ya. Una aguja. Hilo. ¿Cuál será? Su desempeño. Oscar de la Renta. Para Oscar de la Renta, desde niño, el arte fue su pasión. Pero a la medida que creció, se dio cuenta de que la moda tenía su corazón. Dignatario y las primeras damas portan sus diseños. En los desfiles de moda, modelos y celebridades visten sus estilos de ensueños. Conocido como el caballero de moda, era refinado y brillante. Sus vestidos eran sencillos y a la vez elegantes. Miren, chicas. Miren, chicas. Miren, chicas. Uh, la, la. Un vestido de Oscar de la Renta. Este pionero es Jean-Michel Bascat. Jean-Michel Bascat fue un artista con herencia de Haití y Puerto Rico. Sus pinturas están en los mejores museos. Su estilo era magnífico. Su madre, Matilde, lo inspiró a que continuara su carrera en el arte desde que era muy niño. En casa dibujaba, escribía y coloreaba, algo que hacía con mucho empeño y cariño. Su diversa herencia cultural fue una fuente de inspiración. Su trabajo continúa cautivando a cada generación. Rubén Salazar, periodista. Vamos a ver, vamos a ver. Rubén Salazar fue un periodista que luchó por hacer brillar a su comunidad. Escribía sobre lo que es ser latino en cada oportunidad. Impulsado por el activismo por los derechos civiles, se unió al movimiento chicano. En su columna en el diario Los Ángeles Times, abogó por mejorar las condiciones del ser humano. Tú también puedes usar tu voz para hacer cosas positivas. Y hasta un cambio social puedes provocar con lo que escribas. Ricardo Montalbán Ricardo Montalbán Ricardo Montalbán nació en México, donde destacó en la actuación. Luego vino a Estados Unidos y retomó su carrera, algo que hizo con la misma pasión. Pronto consiguió papeles importantes en teatro, cine y programas de televisión. De comedia a drama, llegó hasta donde estaban los grandes de la profesión. Pero su mejor regalo fue ayudar a otros actores latinos a través de su fundación. Abrió muchas puertas en Hollywood para la nueva generación. Y este pionero ha estado con nosotros recientemente, Julián Castro, político. ¿Qué quieres ser cuando seas grande? No tenga límites. Sé valiente. Todo es posible. Incluso puedes postularte para ser presidente, como Julián Castro, quien cree que todos merecen una oportunidad de soñar en grande, alcanzar sus metas y ayudar su comunidad. Julián Castro, graduado de la Facultad de Derecho de Harvard, trabajó en la administración del presidente Barack Obama. Su madre lo impulsó a soñar en grande para que creara su propio panorama. Julián Castro. Ahora viene el mejor pionero de todos. Sí. Ahora, mírate en un espejo. ¿Y qué es lo que ves reflejado? Quizás Julián, Lin-Manuel, Carlos, José o Ricardo. Eres tú, amable, sensible, inteligente, adorable, digno, completo y con un corazón gigante. Sé valiente. Muéstrate un genuo. No seas cohibido. El mundo merece tus talentos, esos con los que has nacido. Como todos estos pioneros audaces que son conocidos por todas partes hoy en día, tú tienes un gran potencial, así que deja que tu pasión sea tu guía. Yo quiero que vayas al espejo si te mires y digas, yo tengo un gran potencial. Y colorín colorado, nuestro cuento se ha acabado. Y hasta aquí, leyendo con mesmercado. Hasta la próxima.